El objetivo era analizar los tuits de la campaña de las elecciones europeas de 2014 para ver cómo había sido la conversación. Hemos analizado por un lado la estructura de los tuits, por otro lado el contenido y por otro lado la propagación, para ver cuáles han sido los usuarios más difundidos. Los tuits que tienen más éxito suelen ser los que tienen imágenes, son los que más se retuitean independientemente de su estructura, pero también son más retuiteados los tuits de los candidatos o de los partidos, más que nada porque tienen un alcance mayor y la gente está pendiente de lo que dicen. Hemos detectado dos conversaciones, una conversación que se encuadra un poco más en el marketing político, que contiene tuits con hashtags de campaña o tuits que mencionan a los candidatos por su nombre de usuario. Y luego una conversación mucho más libre que menciona a los usuarios por su nombre o que habla sobre el debate televisado con los candidatos en el que el lenguaje es mucho más natural, mucho más fresco. Entonces son dos conversaciones separadas. Por un lado, como hubiera una campaña hacia los ciudadanos y por otro lado los ciudadanos hablarán de las elecciones a su manera. Y no ha habido interconexión en esas dos capas. Lo primero que tenían que hacer los partidos y los candidatos es escuchar lo que dice la gente porque creo que es muy instructivo conocer lo que se está diciendo en la red. Y bueno, pues hay mensajes ácidos, hay mensajes divertidos y hay mensajes de opinión. Entonces es interesante saber lo que se habla en la calle para conocer de primera mano qué es lo que piensan los ciudadanos. Los usuarios que están en Twitter no son la representación total de la sociedad. Son gente más bien joven y hay más hombres que mujeres, con lo cual no es una representación real. Pero sí te da una medida de lo que es un sector de futuro, que es la gente, los votantes que se incorporan a votar muchos por primera vez o gente muy joven que opina sobre la política, que opina sobre los partidos. Gracias. 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 Gracias.